Quiero ver si avanza. Mejor nos vamos a pasear. Esta medallí que se ha llevado las cosas del avión. ¿Se borró? No, todavía. Ya me doy. Ya, pero eso es cómic. El petis. ¿Qué tal? ¿Sale? Sí, bien. No, todavía. Se borró el agua. El agua. Estrella. Han. Edad August. Ya me hayan pesa. Gracias. Gracias. Vamos a ir. Gracias. 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 Me recomendaría usar lo que han sido los estandardos, los ampli-corps. No puede gestar. Deis cuando cada vuelve a su peta. En ese kiosco En esa cosa Esto dura muy poco El baraté se queda jodido en poco, en cinco, en seis meses Más o menos A ver si la sella va bien Más o menos Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Ah Es solo En el baraté La guerra ¡Ah! 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 ¡Ah!